Con demasiada frecuencia el reto más grande que enfrentamos es que no encontramos paz interna, leemos un libro, escuchamos un audio, tenemos una conversación con alguien que nos llena de alivio por un momento y luego retornamos a nuestros hábitos de tener temor, un miedo constante, estrés, ansiedad. Hoy quiero regalarte una simple, simple pero muy útil herramienta para que comiences a confiar en que estás siendo protegido o protegida. Cuando uno sabe que hay un poder invencible, un poder que le protege, que también protege todo lo que uno ama, que le procura los deseos de su corazón, que le cuida, toda la tensión nerviosa que uno tiene simplemente se relaja. Ahora uno sabe que sea la situación que sea que uno atraviese, que uno esté viviendo, esa situación está obrando para un bien mayor que podremos ver. Aquí te va la técnica porque quiero que esto sea simple y breve. Consiga una caja, no tiene que ser muy grande, decórala tan simple o tan elegante como tú prefieras. Vas a escribirle al frente, la caja de Dios. Esta caja se va a convertir en el contenedor divino donde vas a depositar todos los problemas, todas las ansiedades, miedos, sufrimientos en torno a lo que sea que estés viviendo. Supongamos que tienes en este momento de tu vida problemas de dinero. Bueno, vas a depositar allí un papelito que diga algo como, Dios, te entrego el pago de la casa para que proveas en armonía y de manera perfecta para mí. Lo escribes y echas allí el papelito. Dios, te entrego el reto de la medicina que debo comprar para que tú lo proveas en armonía y de manera perfecta para mí. Echas el papelito en tu cajita. Es todo. Cada vez que te surja una dificultad, un problema, vas a escribirlo allí, meterlo en la cajita y luego soltarlo por completo. Una vez que tú hayas hecho eso, cierra los ojos y di la siguiente afirmación. Inteligencia divina. Muéstrame las acciones correctas que debo hacer o dame paz si no debo hacer nada. Inteligencia infinita. Eso es todo. Cuando vuelva la ansiedad. Cuando te sorprendas de nuevo pensando en el problema sientas ansiedad. Recuérdate a ti mismo que ese asunto pertenece a Dios. Ese asunto ya está en la caja de Dios. Luego cada cierto tiempo puedes abrir la cajita, quemar los papeles e empezar de nuevo. Vas a darte cuenta de cuántas cosas fueron resueltas durante este tiempo. Vas a notar cómo hizo tan simple. Cambia por completo la forma en que tu mente procesa los problemas. Este es el mayor inconveniente que enfrentamos. Nos sentimos indefensos, desprotegidos en este mundo. Pero cuando entiendas que estás siendo respaldado, respaldada por la fuente infinita la fuerza que mueve todo el universo. Dejas de tener miedo. Cuando dejas de tener miedo, los milagros suceden. Te abres a que sucedan. Consiga esa cajita. Tenga una en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio donde decidas que es propicio. Ensíñale a tu mente a sentir la compañía de Dios que está guiando tu vida, abriendo caminos, despejando los obstáculos. Te prometo que no tienes nada que temer. Te acompaña Dios. El eterno suministro y provisión inmediata sin fin. Di para ti, suelto y confío. A mí me está guiando Dios. Abre en este momento tu corazón y escucha la siguiente oración. Dios, ábreme. Estoy preparado o preparada. Ya no quiero llevar la carga agotadora de este asunto. Se acabó. Ábreme a todo lo que deba recibir en este proceso sagrado. Ayúdame a soltar cualquier vieja creencia y sentimiento que se interponga en el camino del plan que tú has trazado para mí. Permíteme conocer el bien que pueda yo encarnar tu abundancia en mí. Cámbiame. Hazme receptivo, receptiva a lo inesperado. Que pueda yo ver tu mano proveyendo todo lo que necesito, desde ahora y hasta mi último día. Déjame sentir la expectativa, la aventura de estas nuevas ideas. Y luego permíteme aceptar que suceda tu voluntad en mí. Que siempre es buena. Siempre es agradable. Y siempre es perfecta. Yo soy tuyo tuya. Tú eres mío. Somos uno. Todo está bien. Gracias. 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 Gracias.